¡Soy de ahí! ¡Soy de ahí! Un, dos Un, dos Ya, ya ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Ya! 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 ¡Obrigado! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Pilotos! ¡Ya! ¡Pilotos! ¡Ya! ¡Pilotos! ¡Aha! ¡Na máquina! ¡Obrigado! ¡Trapela la máquina! ¡Ya! ¡Ya! ¡Levanta el helicóptero! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Señor! ¡Oba yo! ¡Señor! ¡Oba yo! ¡Ruja ya! ¡Ruja guno! H daí